Los precios de Walmart suben a buen ritmo en 2023, mientras los consumidores ven dispararse el coste de los productos de primera necesidad. Los directivos de la empresa afirman que es probable que la inflación de los alimentos persista durante mucho más tiempo del previsto. Al mismo tiempo, los beneficios del gigante minorista están alcanzando nuevos récords. Pero la gran mayoría de los clientes no han visto aumentar sus ingresos en consecuencia. Y eso es especialmente cierto para los hogares de renta media. Ahora mismo, los trabajadores de clase media se enfrentan al mayor coste de la vida en décadas. Y muchos de ellos ya no pueden permitirse comprar en Walmart y acuden en masa a las tiendas de descuento. De hecho, el consejero delegado de la cadena, Doug McMillan, reveló que el 75% de los nuevos clientes de Walmart son ciudadanos de renta alta que ganan más de 100 mil dólares al año. Eso indica que algo anda muy mal con la clase media en estos momentos. Este grupo es conocido en todo el mundo por su poder adquisitivo y su fortaleza económica, y durante años contribuyó activamente al crecimiento del megaminorista. La revelación más notable procede de un nuevo estudio que expone que Walmart tiene todo que ver con el declive de la clase media. Eso es lo que vamos a investigar en el video de hoy. Pero antes de continuar, por favor, apoye nuestro trabajo con un me gusta y no olvide suscribirse a nuestro canal. A pesar de registrar un crecimiento del beneficio del 7,33%, el mayor minorista del mundo advierte de un menor volumen de ventas para el resto de 2023 y compartió un pronóstico sombrío el mes pasado, señalando que es probable que la inflación anormalmente alta de los alimentos aleje a los compradores de ingresos bajos y medios de sus tiendas. Según un análisis de GoBanking, en los últimos 12 meses, los precios de los comestibles han subido en las tiendas Walmart una media del 27,2%. Los mayores aumentos se produjeron en la categoría de carne, seguida de los productos agrícolas y los productos secos. Durante décadas, la empresa ha atendido a los ciudadanos de rentas bajas y medias, considerados los mayores impulsores del gasto general. Pero estos grupos han tenido que hacer frente a costes más elevados de energía, gas, hipotecas y alquileres, y también a impuestos más altos durante la actual administración. Las ventas de Walmart se consideran el barómetro de la salud financiera de los hogares. Y en estos momentos, la empresa parece preocupada por la posibilidad de perder clientes en favor de minoristas más baratos debido a la persistente inflación de los alimentos. Al mismo tiempo, Insider informa de que el gigante minorista se está centrando ahora en atender a los hogares más ricos, lo que podría ayudar a la empresa a aumentar sus beneficios aunque el volumen de ventas disminuya. Dado que los hogares de renta alta suelen gastar bastante más que las familias de renta baja y media, los dólares que aportan pueden compensar el descenso de los clientes de clase baja y media. Durante los últimos tres trimestres, la mayor parte del crecimiento de Walmart en el segmento de comestibles fue impulsado por los clientes con ingresos familiares anuales superiores a $100,000. En el cuarto trimestre de 2022, las ventas de los compradores adinerados de Walmart superaron a los clientes que se encuentran en el tramo de ingresos de $25,000 a $75,000. Según Rennie, casi el 75% de las recientes ganancias de cuota de mercado de Walmart proceden de clientes de rentas altas que ahora acuden a los pasillos de comestibles de la gran superficie. Debido a las fuertes subidas de los precios de los alimentos, incluso los compradores más solventes están reduciendo sus gastos. Y el reciente avance de la cadena en el comercio minorista por Internet sigue atrayendo a estos clientes. El consejero delegado de Walmart lo mencionó durante la última conferencia sobre beneficios de la empresa. Señalando la comodidad y las capacidades digitales como razones por las que la empresa está conectando con éxito con los compradores de rentas altas. Mientras tanto, la inflación ha llevado a los compradores de clase media a replantearse sus estrategias de consumo. En los dos últimos años, muchos consumidores empezaron a sentirse sustancialmente más pobres cada vez que hacían la compra o echaban gasolina. Los datos publicados por el Plur Research Center muestran que el 71% de los trabajadores de clase media afirman que sus ingresos no están a la altura del aumento del coste de la vida. Y ahora estos consumidores buscan actualmente el valor para ahorrar dinero. En los últimos 50 años, el tamaño de la clase media ha disminuido 11 puntos porcentuales, señalan los investigadores. Esto significa también un cambio en los lugares donde la gente elige gastar su dinero. Los minoristas de productos de segunda mano no han dejado de crecer. Ahora hay una gran disparidad, y cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen. Un análisis expone que este año la inflación costará a la familia media de clase media 3.500 dólares en precios más altos con el mismo nivel de consumo de bienes y servicios que en años anteriores. Los hogares de rentas más bajas se ven obligados a gastar aún más, según el Instituto. La inflación también empuja a los contribuyentes a tramos impositivos más altos, lo que les cuesta más en impuestos más altos. Utilizando un informe reciente de la CBO con la tasa de inflación actual, esto se traduce en un aumento de impuestos de 1.500 dólares para un hogar con ingresos familiares medios. Con 3.500 dólares de pérdida de poder adquisitivo y 1.500 dólares de subida de impuestos, este doloroso impuesto inflacionista está robando 5.000 dólares al año a las familias típicas de clase media. No es de extrañar que el 90% de ellas digan estar preocupadas por los precios de los alimentos, según una encuesta de Harris Poll. The Wall Street Journal informó que el gasto promedio en productos comestibles en cadenas de descuento aumentó 71% de octubre de 2022 a junio de 2023. La encuesta también reveló que las ventas de las tiendas dólar subieron un 14% en el último trimestre. Entre los hogares con ingresos medios, el 45% dice ahora que compra con frecuencia en las tiendas dólar, frente al 38% de hace un año. Para cadenas como Dollar General y su rival Dollar Tree, la tendencia ha supuesto una lucrativa afluencia de compradores más adinerados en busca de gangas, lo que ha elevado los ingresos de ambas empresas a máximos históricos desde mediados de 2022. Los expertos en comercio minorista denominan a este cambio trading down. Mientras que los compradores de rentas altas cambian de supermercados como Whole Foods a Walmart, los de clase media abandonan alternativas más caras y buscan ofertas en supermercados de descuento. Por otra parte, los hogares de bajos ingresos están abandonando los supermercados de descuento y buscando la ayuda de los bancos de alimentos, señaló el CEO de Dollar Tree, Rick Treling. En una entrevista concedida al jornal, Audrey Lickert, que vive en Santa Bárbara y trabaja para un fondo de cobertura, dijo que hasta hace poco hacía la compra exclusivamente en Whole Foods. Hacía tiempo que despreciaba las tiendas de descuento, porque creía que estaban llenas de productos de baja calidad. Pero se sorprendió al descubrir que una amiga solía comprar su kombucha y sus bebidas probióticas en una tienda de 99 céntimos. Me quedé estupefacta, cuenta Lickertal Journal. Gana mucho dinero, así que supuse que también compraba en Whole Foods y en los demás sitios donde yo compro. Desde entonces, ha cambiado de aires y visita la tienda de 99 céntimos del centro de Santa Bárbara dos veces por semana, asegurándose de ir los días en que reponen existencias para ser el primero en hacerse con la mayor selección. Sus últimos hallazgos incluyen arándanos orgánicos por 99 céntimos y vitaminas que cuestan 25 dólares en Whole Foods, pero que él compra por solo 1,99 dólares. Mientras que Walmart vende filetes por 16,77 dólares, Dollar General los vende por solo 9. Cuando se trata de una docena de huevos, el precio de Whole Foods ronda los 5,49 dólares, Walmart los vende por 3,23 dólares. Dollar General, una docena de huevos, 1,35 dólares. Ya al mismo modo, la mantequilla se vende a 9,99 dólares en Whole Foods, mientras que en Walmart solo cuesta 4,48 dólares y en Dollar General, 4,45 dólares. Y la harina ronda los 6,39 dólares en Whole Foods, se cotiza a 4,50 dólares en Walmart y a solo 3,83 dólares en dólar general. Además, Dollar General es el minorista de más rápido crecimiento por número de establecimientos y se ha expandido de forma especialmente agresiva en las zonas rurales en los últimos años. La empresa ha ampliado su presencia en muchos pueblos pequeños con un concepto de tienda llamado DG Market, una tienda en miniatura que ofrece productos frescos y carnes, además de productos envasados. Sin embargo, Walmart sigue siendo el mayor minorista de alimentación de Estados Unidos. El megaminorista acapara uno de cada 4 dólares que los estadounidenses gastan en comestibles. Sus tiendas son tan abundantes en todo el país que uno puede imaginar que la empresa ha alcanzado hace tiempo el límite superior de su potencial de crecimiento. Pero la verdad es que no es así. Desde su fundación en 1962, el crecimiento exponencial de Walmart se vio impulsado por el gasto de los hogares de renta media. Sin embargo, sus políticas y prácticas han protegido dos pilares clave de la clase media, las pequeñas empresas y los empleos manufactureros bien remunerados. Entre 2000 y 2010, cerraron unas 100.000 fábricas, eliminando millones de empleos de clase media. Eso ocurrió cuando empresas como Walmart enviaron su producción a China para abaratar sus operaciones y aumentar sus beneficios. Aunque la búsqueda incesante de Walmart de costes más bajos no fue el único factor que expulsó empleos manufactureros al extranjero, fue uno de los principales. Durante esta década, el valor de las importaciones de Walmart procedentes de China se triplicó, pasando de 9.000 a 27.000 millones de dólares. En cambio, los pequeños comercios familiares cerraron en masa a medida que Walmart entraba en las comunidades locales. En ese mismo periodo, el número de minoristas independientes se redujo en más de 60.000, según el Censur de Estados Unidos. Su caída desencadenó una cascada de pérdidas en otros lugares. Al perder las comunidades sus minoristas locales, hubo menos demanda de servicios como contabilidad y diseño gráfico. Menos ingresos publicitarios para los medios de comunicación locales y menos cuentas para los bancos locales, explica Mecho. A medida que el megaminorista ofrecía a estas comunidades precios bajos que solo podían conseguirse con mano de obra más barata en el extranjero, el volumen de dinero que circulaba entre las pequeñas empresas disminuía. Más dólares entraron en el balance de Walmart y salieron de la economía local. El académico sostiene que, además de todos los puestos de trabajo de ingresos medios que Walmart eliminó, la empresa también redujo significativamente los salarios de sus trabajadores. Hasta el día de hoy, los empleados de Walmart reciben salarios extremadamente bajos, lo que deja a muchos de ellos sin otra opción que depender de la asistencia pública. Cada año, el gigante minorista nos pasa miles de millones de dólares de coste a los contribuyentes. Pagando a sus empleados salarios tan bajos que necesitan cupones de alimentos, necesitan Medicare y necesitan otros subsidios solo para salir adelante. La verdad es que esta empresa que hemos llegado a amar ha hecho mucho por destruir la clase media. La historia de Walmart es la historia de lo que ha ido mal en la economía. Los salarios se han estancado, la clase media se ha reducido, las filas de los trabajadores pobres han aumentado. Lo que nos hayamos ahorrado comprando en Walmart lo hemos pagado con creces en forma de menos oportunidades y menos ingresos, subraya Michi. Y cuanto peor van las cosas, más atractivo resulta el canto de sirena de los precios bajos de Walmart, añade. En los años 20, Ford Motor Company se benefició creando una mano de obra que podía permitirse comprar sus coches. Hoy, Walmart se beneficia asegurándose de que los ciudadanos de renta media no puedan permitirse comprar en sus tiendas de la misma forma que antes. La familia media de cuatro miembros gasta ahora más de $7,700 al año en Walmart, y eso supone más del 10% de los ingresos anuales de un hogar de renta media. En este punto, está claro que este grupo está perdiendo el acceso al imperio que ayudó a crear. En muchos sentidos, el ascenso de Walmart condujo al colapso de la clase media, ya que el minorista atrae a compradores con mucho más dinero para gastar y ya no parecen preocuparse por las necesidades de la gente de APIE, que siguen siendo la columna vertebral de toda nuestra economía. ¿Cuál es tu opinión? Nos encantaría conocerla en la sección de comentarios, y gracias por vernos.